Música No quiero ser un caos en el diálogo, jamás pensé llamar en el corazón, la única es el maldito corazón, sobrado como otro esbojado, cayendo en los gestos del amor. Música Perdóname por haberte lastimado sin querer, solo quise cuidarte de mi madre y adorarte, perdóname por el abuso a tu persona, por favor. Música Y el adiós de los años, le cure las heridas, le entrega un sonido. Música 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 pasa lo mismo, ¿por qué? porque te falta el aire si apoyas un poco tomas aire por la nariz apoyas en la parte de acá de abajo vas a dar los agudos y los graves en su lugar y tu voz se va a escuchar con fuerza eso es cuestión de corregir y en el camino se corrige como estamos en un concurso tengo que decir esto pero todo lo demás de vivir en ese puesto y así ir estudiando y echarle ganas porque los puntos no llegan después bueno, un fuerte aplauso para Diego esta fue mi participación y señores, vamos a tomar 10 minutos porque de verdad, con este traje es difícil y necesidad, vamos a boticar rápido vamos 10 minutos, por favor y ahorita regresamos, no se desesperen muchas gracias